El último alfajor de la docena El último alfajor de la docena Hermoso título Qué película argentina Por favor Cuando Habana era Habana El último alfajor de la docena Estilo comedia argentina con cámara lenta 15 segundos de palmas, próxima improvisación Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor No veo la hora de ir al mar No veo la hora de ir al mar Pero es como ir al mar Miralo, yo no me lo aguanto más Miralo, miralo Pero recién llegamos, chambonazo Recién llegamos Todavía está fresco, todavía Sabés, la primera vez que vengo a Mar del Plata Lo único que quiero hacer es ir al mar Mirá, mirá la rambla Mirá la rambla, mirá Y allá está la perla Se ven todas las playas Qué lindo que es el mar argentino, ¿eh? Mirá, ¿qué decís si mañana? ¿Qué pasa, Hugo? Dale, desembuchá ¿Qué es lo que pasa? Todavía tenemos la valija hecha Y vos ya te querés ir al mar ¿Qué pasa, Hugo? Desembuchada, Hugo Bueno, está bien Te lo digo porque sos mi amigo Más que amigo, sos Sos un hermano de la vida No estamos acá porque yo quiero ver el mar ¿Pero cómo? Estamos porque... ¿Pero cómo? ¿Por qué no querés ver el mar? No, no entendís No estamos acá porque yo quiero ver el mar Estamos acá porque quiero ver a Esther ¿En serio? La hija del panadero Esther Esthercita Con la que jugabas vos cuando eras chico Exacto Dale, saltá, Hugo Saltá Dale Ahí se trabó la soga, Hugo Ahí vino un amigo La tenía acá un árbol Gracias por venir Dale, va Va, Hugo, va Pará que baje, Hugo Pará, Esther Lo haces muy rápido, Esther Lo haces muy rápido Tenés razón Bien, nos acordamos Carabó Vos no Ahí Somos un equipo Yo tampoco, ¿eh? Dime a ver lo acordamos Saltá, más allá Saltá en cámara lento Y qué Desde la fractura expuesta Que no la volviste a ver Estuve ocho Qué mala leche tenés, Hugo, ¿eh? Saltar la soga Y quebrarte el tobillo Con fractura expuesta Eso no fue nada Y encima está siempre de plata Con la humedad que hay, Hugo Pero eso pasa hace un montón de tiempo No, vos no tenés por qué saber Sos mi amigo de la vida Un amigo de la vida Tiene que enterrarse de todo Lo que otro amigo de la vida Tiene para decirle, Hugo ¿Y por qué estás acá? Porque le hice una promesa Teníamos una caja de alfajor Habana ¿En serio? Eran dos alfajores ¡Ostras, veo otro recuerdo! ¡Qué de recuerdos, Hugo! Bueno, vos te quejás Yo laburo en todas las escenas Bueno Me voy a buscar los últimos dos Los últimos dos alfajores Que quedan en la caja Así nos comemos uno cada uno Como hemos hecho hasta el momento Siempre hemos sacado dos alfajores Y te comías uno tú Y uno yo Siempre hemos hecho así Ninguno se comió un alfajor solo Así que voy a ir a buscar Los últimos dos alfajores Que quedan en la caja Esperá, Esther ¿Qué? ¿Qué quieres? No, no me detengas Voy a ir Esther, no abres esa heladera Si abres esa heladera No nos veremos nunca más Voy a abrir esta heladera Siam Una heladera argentina Siam Tú heladera ¿Querés fresco? Fresco Siam Me hizo polca, ¿viste? ¿Qué dura, qué es? Está buenísima Pero qué dura, qué es Mira, yo puedo Y ese fue el último día Que la viste Yo decidí No pude soportar la vergüenza De haberme comido Los dos alfajores Claro Con los años No se la con él, eh ¿Cómo? ¿Cómo que te comiste los dos? Si el título era el último Alfajor de la docena O sea Ni siquiera respetaste el título No me respetaste a mí Ni el título No estás respetando nada, Hugo Pero si me comí dos Hubo un último Mirás Es lógica pura Sí, ya lo sé Escuchame Yo sé que ella Es oriunda de estas tierras Y que vos vas a hacer Lo imposible Para conseguir Encontrarte con ella Pero no seas Chambonazo No me digas Que viniste por eso Fue hace tantos años Por supuesto Y mirá Traje una caja de dos alfajores Amar del plata Amar del plata Los compré en retiro No puedo ser más, boludo Bueno Vos tenés que seguir con tu instinto Si tu instinto dice que ella En algún momento Te la vas a cruzar Yo te espero en Manolo Tome, don Atilio Aquí tiene un kilo de pancitos Pero claro Mañana lo veo Gracias De nada Como una sorpresa al pedido Gracias, nena De nada Gracias La verdad Estamos todos muy contentos En el barrio Que usted haya vuelto A trabajar acá En la panadería De su padre Gracias, don Atilio Mañana nos vemos Sí, por supuesto Ya está Era un bolo nada más Tres, tres, tres Por acá dos noticias ¿Cómo estás, pibe? Ah, ahí vino el hijo de puta Que se comió los últimos dos ¿Pero cómo? Es él, ¿no? Yo le conté todo al barrio Todo ¿Qué haces aquí? El barrio entero Me estuvo insultando Me vino a caminar Con los atajores Y me decían Hijo de puta Te comiste los últimos dos Y los de frente Gritaban No, el último ¿Quién es la caja de guaymallén Que has traído? Dios Me cagaron en retiro ¿Estás detrás del mostrador? Ya lo sé No me tenés que decir Donde estoy Tampoco quiero estar Del otro lado Solamente vengo a Pedirte disculpas Por lo que cometís Y si tengo alguna manera De rezar Sin el dolor Te traigo los atajores Este Tal vez no lo podemos usar Para comer Pero Podemos hacer patito en el mar Yo sabía Que no se iba a resistir Un patito en el mar Con esa propuesta Me dio en el alma Él sabía Lo que llamaba Ser patito en el mar Está bien Lo voy a hacer Pero solo para que veas Que no soy una persona rencorosa Vení Salta el mostrador Ay, qué complicado Saltá Cuidado este Nooo Se la devolví Se la devolví Se la devolví Tal cual Le hice mierda Fractura después Este viaje a Mar del Plata Sí que tenía un propósito Hugo Un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.